El servicio de diagnóstico por imágenes de sanatorio clínica modelo de Morón cuenta con resonancia magnética 1,5 Tesla con capacidad para cardioresonancia y angiografía, tomografía heliocoidal con reconstrucción 3D, densitometría ósea, nuevos equipos de ecografía para 3D y 4D, mamografía y radiología convencional con imágenes digitalizadas. Los consultorios de ecografía funcionan todos los días de la semana e incluido sábados y domingos para poder brindar una mejor atención sin demoras en los turnos. Visítenos en www.cmm.com.ar, también en Facebook e Instagram. Sanatorio Clínica modelo de Morón, República Oriental del Uruguay 234, en pleno centro de Morón, la excelencia en la salud al alcance de todos. Bueno, vamos a presentar nuestra primera nota. Estoy en comunicación con nuestra queridísima amiga, la doctora María Marta García Villamayor, quien es médica ginecóloga, especialista en infanto-juvenil, jefe del servicio de patología cervical del sanatorio Clínica modelo de Morón. Doctora, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Acá, arrancando la jornada. Bueno, bueno. Gracias por atendernos por estos minutos que nos va a dar aquí en Radio Salud para tantísima gente que ya está entusiasmada para esperar sus consejos acerca de, bueno, esta semana, usted me va a recordar si hay un día en especial o es toda la semana, para hablar sobre prevención de cáncer de cuello, HPV y todo lo que tiene que ver con estas cuestiones tan importantes, ¿no? Bien, bueno, sí. En realidad, el domingo que viene, el domingo 26, si mal no me equivoco, si acá estaba chequeando mi hermanaje, es el día de concientización sobre el HPV y el cáncer cérvico uterino, ¿sí? Con lo cual, arranca, sobre todo acá en el sanatorio clínica Módulo de Morón, una semana en donde nos vamos a enfocar, ¿sí? Específicamente en la difusión a la comunidad de este día. Y el sábado de 9 a 12 va a haber consultorios de atención espontánea, o sea, de demanda espontánea, para la realización de papi polpo, ¿sí? Así que invitamos a todas las personas que tengan adeudado su papá Nicolau anual a concurrir el sábado 25 a la clínica de 9 a 12, en donde va a haber cuatro colegas haciendo papi polpo. Así que va a ser una excelente oportunidad. ¿Por qué es importante el cáncer cérvico uterino? Primero porque es el segundo cáncer de importancia, o sea, en frecuencia, en la Argentina. El cáncer ginecológico, ¿sí? Está por detrás del de mama. Y es muy importante porque, bueno, se lleva alrededor de 20.000 vidas anuales, mujeres jóvenes. Lamentablemente, en los últimos años estamos viendo un adelantamiento en la edad. Porque, bueno, el cáncer cérvico uterino está asociado a la infección persistente, perdurable, por el virus del HPV de alto riesgo. Contagio que ocurre en el 90% de los casos en los primeros cinco años de actividad sexual. Teniendo en cuenta que, o sea, a ver, voy a hacer una cronología generalizada, ¿sí? Y quiero destacar eso porque, ¿te acordás en nuestro último encuentro radial? Habíamos hablado también sobre HPV y el doctor Google, ¿sí? Justamente un poco para quitarle presión a la radicalización de la información con respecto al HPV, ¿sí? Porque pareciera que uno es HPV igual cáncer. Y esto voy a seguir insistiéndolo, que no, HPV no es igual cáncer, ¿sí? HPV es una infección muy frecuente. Es la única infección de transmisión sexual que no depende, por ejemplo, de una infidelidad, ¿sí? Porque muchas veces las pacientes vienen y me dicen, doctora, dice, pero si yo con la única persona con la que estuve fue con... A ver, no tiene nada que ver porque es un virus que puede incluso viajar en nuestras manos, puede... De nuestras manos pueden llegar a nuestros genitales por contacto, ¿sí? Pero bueno, con respecto al cáncer cervicuterino, bueno, hay poco contacto en el cuello de útero que no sea a través de la transmisión sexual, ¿sí? Porque es un lugar que está muy metidito en nuestro cuerpo. Claro, claro. Entonces, la infección por HPV, como te decía, ocurre en los primeros cinco años de vida sexual, no de vida biológica, o sea, no desde que nacemos, sino desde que practicamos relaciones sexuales, independientemente del género, eso también es importante a destacar. Y, digamos, en el... Y esas infecciones, en un altísimo, altísimo porcentaje de casos, son transitorias y se curan espontáneamente, como pasa con cualquier enfermedad viral, ¿sí? Venimos de una pandemia ocasionada por un virus, con lo cual sabemos, hemos aprendido cómo puede afectar un virus a algunas personas nada, a otras un poquito, y lamentablemente a un pequeño porcentaje en forma grave. Lo mismo pasa con el HPV. En un altísimo porcentaje de casos, el virus no ocasiona nada, ¿sí? Más que una infección transitoria que en el altísimo porcentaje de los casos pasa desapercibida. En algunos casos produce un daño leve, en algunos menores casos un daño grave, y lamentablemente, en otros poquísimos casos, desarrolla cáncer de cuello uterino. Lo que pasa es que uno dice, y entonces, ¿por qué es tan prevalente el cáncer de cuello uterino? Bueno, porque es demasiado prevalente la infección por HPV, ¿sí? Y por eso la importancia de hacer los chequeos. Hoy día, ¿debiera haber cáncer cervicuterino? No, prácticamente no debiera haber cáncer cervicuterino. ¿Por qué? Porque si todas las mujeres, ¿sí?, se hicieran los controles como Dios manda, bueno, como Dios manda, no, pobrecito Dios, lo jodemos tanto, pero para esto solamente necesitamos los protocolos. Tanto del Ministerio de Salud, que son muy buenos, ¿sí?, como los protocolos de la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior, que por supuesto es la que asesora a las entidades estatales. Esos protocolos, si todas las mujeres, y de hecho, uno de los objetivos para el 2030, que bueno, no creo que lleguemos a lograrlo, lamentablemente, es que el cáncer cervicuterino prácticamente se ha erradicado, ¿sí?, a nivel mundial. ¿Por qué? Porque justamente, primero, se desarrolló una vacuna para el HPV, que es muy efectiva, es muy, muy efectiva, se habla de un 80% de protección contra los virus más prevalentes. Segundo, se desarrollaron planes de screening a todos, supuestamente para todo el mundo, y hoy día con la detección del ADN, que está de a poquito, de a poquito normalizándose, sobre todo, aunque parezca más gracioso, la detección del HPV tiene mejor cobertura a nivel público que a nivel privado, así que es muy bueno saberlo eso. Y bueno, si todas las mujeres acudieran a los screening, no debiera existir cáncer de cuello uterino. Y la verdad que cuando detectamos un cáncer de cuello en los consultorios, nos entristece, un poco nos enoja, un poco nos llena de preguntas a los profesionales de ¿qué pasó? ¿qué pasó con esa persona? Y lamentablemente, y por lo menos en privado pasa esto, no sé, a nivel estatal, porque hace muchos años que estoy alejada del sector público, nos encontramos con que por ahí la paciente concurrió a sus controles, se hizo sus controles y por algún motivo que desconocemos no hubo detección. Esto invito a los pacientes a que si tienen alguna duda o si no están seguras de la calidad o de los conocimientos del profesional que insistan en saber si ese especialista es, o si ese médico, ese profesional, ese ginecólogo, es especialista en tracto genital inferior. A ver, doctora, hagamos un punto ahí porque yo si fuese mujer estaría un poco preocupada, porque yo, como hombre, si voy al urológo y me dice que tengo un PCA normal y que tengo la próstata con una textura normal, me voy tranquilo y punto, se acabó, vuelvo, qué sé yo, no sé cuántos años. Así. En este caso, digo, las mujeres en su mayoría se van con su diagnóstico y con su estudio tranquilas en el caso de que no haya absolutamente nada. Sí, pero, a ver, Jorge, lamentablemente hay muchos colegas que asumen que con su formación en la residencia manejan la patología del tracto genital inferior. Y lamentablemente no es así, ¿sí? Se requiere de un posgrado, ¿sí? Con lo cual es importante que también las instituciones, ¿sí? Digamos, prioricen la atención de Papi Colpo en personas especializadas, ¿sí? Pero bueno, es un dato, ¿sí? Es un, sí, 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 a ver, y con citólogos conscientes. Tengo muchos años de profesión, 29, y lamentablemente es triste decirlo, pero tengo, también es importante avisar, o sea, avisar a la población de que traten de ser, digamos, a ver, ¿cómo decirlo? ¿La exigencia a la hora? Sí, sí, con una exigencia, digamos, bueno, a ver, ¿está seguro? ¿No tengo que hacer nuestro estudio? ¿Está todo bien? Y bueno, sí, lo más probable es que todo salga bien y que vayamos para adelante. Pero bueno, tampoco se asusten cuando el diagnóstico es una infección por HPV. Vuelvo a decir, las infecciones por HPV son extremadamente frecuentes y en su gran, gran, gran mayoría no requieren de ningún tipo de tratamiento. Y esto quiero insistir porque justamente muchos de mis colegas no actualizados, no especializados en patología del tracto genital inferior incurren en lo que se llama el overtreat, o sea, en el sobretratamiento, ¿sí? O sea, cualquier, empiezan a hacer tratamientos innecesarios y potencialmente dañinos en infecciones o lesiones de HPV de bajo grado. Por más que el virus ocasionante es el de alto riesgo y remarco, las lesiones de bajo grado en la gran mayoría de los casos no deben ser tratadas, ¿sí? Solamente deben ser tratadas en pacientes con condiciones clínicas que disminuyan su sistema inmunológico, trasplantadas, HIV, tratamientos prolongados con corticoides, etcétera. Sino las lesiones de bajo grado no deben ser tratadas. Lo remarco y quiero que les llegue a la mayor cantidad posible de gente. Las lesiones de bajo grado no deben ser tratadas, salvo situaciones muy especiales. Ahora, las lesiones de alto grado, sí, sí deben ser tratadas independientemente de la edad, excepto en menores de 25 años que hay un intermedio en donde se puede considerar algunas cuestiones. Y siempre, por supuesto, se va a priorizar la conservación de la fertilidad, ¿sí? Por ende, también es importante remarcar esto que, vuelvo a insistir, tener HPV, tener una lesión de bajo grado no va a condicionar su fertilidad, excepto que haya un mal tratamiento. Y en las lesiones de alto grado, perdón, alto grado, siempre se va a priorizar el tratamiento con conservación de la fertilidad, ¿sí? Justamente porque cada vez estamos viendo que las lesiones de alto grado se presentan en mujeres cada vez más jóvenes, ¿sí? Yo, justamente, antes de ayer atendí a una paciente que hoy día tiene 33 años y la traté cuando tenía 20 años de un carcinoma in situ. Una lesión de alto grado realmente precancerosa. ¿20 años? 20 años, sí, señor. Sí, sí, y en los hospitales públicos... Sí. Me llamó la atención la cifra que dio, 20.000 muertes por año, según estadísticas, y me quedo pensando en la vacunación. Imagino que antes de la vacuna habrían sido más. No, no, lamentablemente... A ver, espera, espera. Todavía no estamos viendo los efectos de la vacunación. Todavía las pacientes que están viendo hoy son pacientes no vacunadas. Pensá que las pacientes vacunadas tienen alrededor de 20, 22 años hoy. Claro, claro. Porque la vacunación se hizo obligatoria en el 2012, sí, a partir de las nacidas en el 2000, en el 2011, ¿sí? Entonces, a partir de las nacidas en el 2000, con lo cual el efecto lo vamos a ver recién de acá a 10 años más todavía. No, hoy día todavía... O sea, hoy día las pacientes con cáncer de cuello uterino son pacientes no vacunadas. Ah, ok. O sea, que no están en la población vacunada. Bien. Doctor, entonces, recordemos, gentileza suya mediante, lo del 25, que está buenísimo que la gente lo pueda aprovechar porque con esto de los turnos y con todo esto que genera, ¿no? Se puede sacar un turno lejos. Entonces, la cuestión, demanda espontánea en la sanatoria clínica modelo de Morón. Sí, en el sanatorio clínica modelo de Morón, por supuesto, se va a hacer cuando la paciente esté en condiciones, la cual se requiere, insisto siempre, 48 horas de abstinencia sexual, sin sangrado menstrual, sin realización de ningún procedimiento vaginal anterior, colocación de tampones, ecografías, óvulos. O sea, siempre yo les digo a mis pacientes con una humorada, cotorra clausurada 48 horas antes, la tercera es el pago. Bueno, me dice que yo no puedo faltar, estuve demasiado seria en la charla. No, yo es que me la, en algún momento, no me haga atentar, en algún momento me la esperaba. Digo, qué seria que viene. Sí, estaba muy seria, estaba hablando de cáncer, pero bueno, para ponerlo un poco... No, sí, sí. Porque convengamos que a ninguna mujer le gusta hacerse el papá Nicolau, de la misma forma que a los varones no les gusta hacerse el examen de próstata. Entonces... Pero, a ver, doctora, a ver, doctora, no es una histerosalpingografía. A ver... No, no, bueno, no. Bueno, bueno, pero tampoco minimicemos, tampoco minimicemos. Este, a ver, no es... A ver, los que venimos haciendo esto hace casi 30 años, como en mi caso, lo naturalizamos, pero también yo soy mujer y, la verdad, sabemos que es algo totalmente... Nada, creo que está... Molesto, ¿no? Molesto, gracias. Sí, claramente, claramente. Pero es algo totalmente... Nada, es como sacar sangre. Es un momento desagradable, punto. Fin de victoria. Claro, yo voy al urólogo cada tres meses, así que no... Bueno. Bueno, no importa. Entonces, recordemos. Lo importante acá es, sábado 25, que estén atentos a la página de la clínica. La clínica Modelo Morón tiene una página donde se va a dar bien el aviso. Y después, estamos viendo con la doctora Elisa Berto, la jefa del servicio de ginecología y obstetricia de la clínica, que vamos a hacer un vivo, ¿sí? El domingo 26, el día de la concientización del cáncer cervicuterino, un vivo en Instagram, ¿sí? En el Instagram de la doctora Elisa Berto y en el mío, en el Doc Villamayor. Ahí vamos a hacer un vivo respondiendo preguntas. Y, por otro lado, la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior, ¿sí? Va a dar charlas a la comunidad durante toda la semana. Así que las mujeres pueden conocer, pueden saber de especialistas de primerísimo nivel, todo lo relacionado al cáncer cervicuterino a partir de esta semana y la semana que viene. Perfecto. Doctora, un placer escucharla. Gracias por su tiempo y ahora la dejamos arrancar con sus pacientes. Muchas gracias, Jorge. Que tengas buena jornada y buen fin de semana. Y gracias por esta oportunidad para concientizar a nuestras chicas y que nada más le hable espacio. Ahí está. Es el sentido de este programa. Le mando un beso muy grande. Un beso, ¿por qué? Adiós, doctora. Ahí estuvo con nosotros la doctora María Marta García Villamayor, médica ginecóloga, especialista en patología cervical del sanatorio Clínica Modelo de Morón. Excelente noticia a demanda espontánea. Quiere decir que a medida que van llegando, esperan un ratito su turno y pueden hacerse el chequeo con las condiciones que recién remarcaba la doctora.